Bienvenidos al canal MMF Tutoriales, os saluda vuestro amigo Metal Mr. Foreman. Normalmente no traigo aplicaciones dedicadas a Smartphone, pero en esta ocasión creo que esta puede ser útil a todos aquellos de vosotros que tengáis serias dificultades a la hora de transmitir las imágenes, vídeos o lo que tengáis en el Smartphone a vuestro PC. Con la aplicación Shender vais a poder transmitir todas estas imágenes y vídeos sin mediación de cables, simplemente a través del navegador a vuestro PC y a la inversa también. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, si estáis interesados, ¡acompáñame! Al mismo tiempo os enseñaré que si tenemos sincronizada nuestra cuenta de Google con nuestro Smartphone podremos descargar la aplicación desde nuestro navegador en nuestro PC a nuestro Smartphone. Para los que no tuvieseis sincronizado vuestra cuenta de Google, os dejaré en la descripción del vídeo una página donde os muestran los pasos básicos para poder sincronizar nuestras cuentas. Para hacer la descarga de Shender a través del navegador de vuestro PC, nos dirigimos a la sección donde está nuestra cuenta de Google, nos vamos al recuadrito donde están los cuadritos y buscamos la sección Play. Nos derivará a Google Play donde vamos a poner en el buscador Shender y nos dará unas cuantas opciones. Normalmente debe apareceros en la primera posición, es la que se llama Shender Transferencia de Datos o algo así. Pulsamos sobre ello y nos va a derivar a la página para hacer la descarga. Simplemente vais a la sección donde pone Instalar. Aunque veáis aquí que pone Instalada, es porque yo ya la he puesto en ocasiones. Simplemente debéis darle al botoncito Instalar. Automáticamente os aparecerá esta otra ventana donde nos dice el dispositivo que tenemos. Si tenemos varios, pues aquí nos aparecerá en el listado de todos los que tenemos. Y le voy a dar en Instalar. Acto seguido, os saldrá una ventana donde pone que se instalará en breve en nuestro dispositivo. Y en pocos segundos tiene que empezar la descarga en el smartphone. Una vez tengáis hecha la descarga en vuestro smartphone, simplemente tenéis que darle en Aceptar. Y desde ese momento, que ya hayáis visto que está hecha la descarga en el smartphone, tendremos instalado nuestra aplicación llamada Shender. En ocasiones os tardará un poco en hacer la transferencia de la aplicación y eso se suele solucionar abriendo la aplicación Google Play en vuestro smartphone y normalmente, automáticamente, empieza a hacer la descarga. Si aún así tuvieseis algún problema, pues simplemente debéis de hacerlo de la forma tradicional, accediendo a vuestro Google Play en la aplicación Google Play del smartphone y seguir los mismos pasos que hemos hecho en el navegador del PC. Ahora os dirigís a vuestro smartphone y abrís la aplicación Shender. La primera vez os aparecerá una ventanita y debéis de ir a la sección que pone Omitir. Acto seguido, pasará a otra ventana en donde debéis de tocar en un espacio de la pantalla y se os abrirá verdaderamente en ese momento la aplicación. Ahora, para conectar el teléfono, debéis de tocar el botón Más. Se os abrirá otra ventana con unas opciones y debéis de ir a la que os aparece en la parte izquierda inferior que pone Conectar teléfono y os derivará a otra pantalla como esta que veis ahora. La primera vez que nos conectemos en esta pantalla del smartphone nos va a pedir si queremos conectarnos offline. Simplemente tocamos una parte de la pantalla que no sea el icono rojo con los circulitos blancos. Ahora vamos a hacer el primer paso para conectarnos con el navegador. Vamos a poner la página web que nos dice, que es la de web.shender.com. Vamos a ir al navegador y vamos a escribir. Con esto ya nos bastará. Nos aparecerá aquí la opción de WebShare. Simplemente pulsamos sobre la opción que nos da el navegador del PC y nos aparecerá esta pantalla. Ahora lo único que tenemos que hacer, como nos dice en el smartphone, es escanear el código QR que nos aparece en la pantalla del ordenador. Vamos a situar el smartphone delante del código QR y vamos a dar en Escanear. Y vamos a procurar que el recuadro que nos aparece en el smartphone enfoque bien el código QR. Automáticamente, si lo hemos hecho bien, nos derivará a esta página que veis aquí, que nos da un saludo de bienvenida. Y nos indica si queremos hacer un pequeño tour para ver en qué consiste la aplicación. En esta ocasión yo lo voy a omitir. Vosotros podéis hacerlo porque yo os enseñaré más o menos lo mismo que se indica este pequeño tutorial. Vale, yo cierro la ventana. La interfaz, como veis, es muy sencilla, pero almacena todo lo que necesitamos. Aquí, de una manera un poco descriptiva, nos va a decir el almacenamiento que nos disponemos internamente en nuestro smartphone y si tenemos una tarjeta SD, el espacio que nos queda. La interfaz se divide en dos secciones. Esta que veis central, que es lo mismo que veis en esta sección en el lateral izquierdo. Hacen exactamente lo mismo. Este botón que veis aquí, que es el mismo que este de aquí, es para ver las fotos que tengamos. Este es igual que este que veis aquí y es para poder ver todos los vídeos que tenemos en el smartphone. Este y este es para la música y este y este es para los documentos. Pulsamos sobre uno de ellos, por ejemplo, y cargará en unos segunditos y nos va a enseñar toda la música que tenemos almacenada en el smartphone. El propio navegador nos va a dejar que hagamos una reproducción de la música que tenemos en el smartphone, simplemente pulsando en el botoncito verde que veis aquí. También, si queréis hacer descarga de archivos del smartphone al PC, simplemente es situaros sobre uno de ellos, por ejemplo, este, y le damos a esta sección que pone que es para descargar. Pulsamos sobre él. Nos va a pedir si queremos guardarlo o abrirlo con alguna aplicación. Y le damos en aceptar. En un segundo tenemos descargada la canción. En la carpeta de descargas de nuestro equipo. Es esta que veis aquí. Para hacer una descarga de una imagen es exactamente lo mismo. O incluso de un vídeo. Vamos a la sección imágenes y seleccionamos la que queremos. Nos ponemos sobre ella y le damos al botoncito de descarga. Automáticamente nos pedirá si queremos abrirla con una aplicación o guardarlo en el archivo. Yo le voy a dar en guardar y exactamente se nos va a incluir dentro de nuestra carpeta de descargas. En la sección de imágenes, como podéis ver, tenemos como dos pequeños apartados. En uno es la galería de imágenes que tenemos, que son todos los archivos que tengamos como wallpaper y algo así. Y el otro, las fotos que ya hemos hecho con nuestra cámara. También os quiero enseñar que en esta sección de aquí, de Madabs, podréis ver todas las aplicaciones que tenéis descargadas que tenéis en vuestro smartphone. Y esto es para navegar por el interior del smartphone para poder ver las carpetas. También de una forma muy sencilla podemos añadir archivos a nuestro smartphone. Por ejemplo, y simplemente arrastrando, elegimos el archivo que queremos subir y lo movemos a esta sección. Soltamos y en unos segunditos se nos habrá añadido nuestro smartphone. Y ahora para poder comprobar si se nos ha añadido correctamente, vamos a sincronizar el PC con el smartphone. Vamos a pulsar sobre la sección de imágenes y vamos a darle a este circuito para actualizarlo. Pulsaremos y en un segundo podéis comprobar que aquí tenemos la imagen que acabamos de subir. Ya habéis visto que es muy sencilla. Y ya para ir terminando, simplemente para hacer la desconexión, desde vuestro smartphone podéis hacerlo de darle al retrocedo de desconexar. Y a través del navegador podéis hacer lo mismo yendo a este botoncito que veis aquí y vamos a desconectar. Nos aparecerá esta ventanita que nos dice si queremos salir y cerrar y le vamos a dar en confirmar. Acto seguido, en el smartphone nos aparecerá otra vez la ventanita de escaneo. Y en el navegador del PC, esta página que veis aquí. Ahora simplemente os queda cerrar la aplicación del smartphone y cerrar el navegador. Y ya estará completamente cerrado y seguro de datos que sean nuestros datos. Ahora os quiero indicar una página, que es esta que veis aquí, os la dejaré en la descripción del vídeo, donde nos enseña a crear algunos grupos para poder intercambiar datos entre diferentes smartphones. Y os lo dejaré en la descripción del vídeo. Bueno, pues amigos, con esto llegamos al final del tutorial. Espero que os haya sido útil y me despido hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós.